¿Qué son las 5 listas presentadas? Para ser delegado, igual que ser consejero, no tener deuda con la cooperativa, tener más de un año de antigüedad y no tener ni juicio ni litigio en contra de la cooperativa. Esos son los aspectos para vos poder ser delegado. Uno, porque ha habido algún tema ahí para aclarar, fundamentalmente eso es, y con respecto al señor Chavo, no reúnen los requisitos para ser delegado, por eso no se ha ido como delegado. Pero los demás candidatos que han tenido, y si estaban en regla, han sido todos aprobados. Muy bien, ¿cómo se van a estar desarrollando estas elecciones para que la gente se pueda organizar? Es día sábado, los asociados van a estar representados, los 8 de Tristo tienen representatividad, por ejemplo, en la lista oficial de la cooperativa. Sí, va a haber 4 listas. Estas 4 listas, está una lista número 1, que es por el oficialismo, la lista número 2, que es otra lista que se presenta únicamente en el distrito número 1, que es a través del señor Sartore César, la lista número 3, que se presenta únicamente en los distritos 1 y 3, y su apoderado Ricardo González, la lista número 4, Allende-Elso, que se presenta en los distritos 2, 4, 5, 6, 7 y 8, y la lista número 5, que en este caso es Cepeda, el referente, se presenta en los 8 distritos. Así que va a haber dos mesas por distrito, de tal forma de que prácticamente nadie va a tener que esperar para votar, porque se le va a facilitar mucho, va a haber carteles, cómo están reparados, pero las dos mesas van a estar prácticamente juntas, va a haber dos filas, uno que llegará desde la A hasta la L, más o menos, tanto a repartida de acuerdo a la cantidad que tienen de letra, digamos de asociados por letra, y después al lado la otra mesa. Así que esperemos, y nosotros tenemos todo organizado, vamos a preparar a nuestra gente, a los fiscales de todas las listas, nos vamos a reunir el día jueves, de la 14 a la 16 en el centro de capacitación, para que todos tengan una preparación, y todos en la elección sea lo más fácil posible, para que todos los asociados puedan votar con tranquilidad. El día, se vota el día sábado de las 20 hasta las 18 horas, en las distintos lugares, en la factura del servicio de televisión, telefonía e internet, ahí está el lugar donde votan. Así que esperemos que concurra y nos hagan un hermoso día para que puedan votar todos. Cada año un desafío, ¿qué le significa a la cooperativa esto de dejarse guiar por estos estatutos, por estas renovaciones que le hacen tanto bien a cada institución, y en este caso a esta cooperativa? Sí, para nosotros un verdadero desafío, porque al haber tantas listas, se ha armado por primera vez dos filas o dos mesas para cada uno de los districtos, así que es un aporte importante en el que hacemos en cantidad de gente, organizativo, y bueno, toda elección siempre conlleva una gran organización que tenemos que hacer y que esperemos que podamos satisfacer los requerimientos de los asociados. Vamos a estar preparados, ¿para qué? Para que la sociedad pueda venir y no tenga prácticamente que esperar. Tiene que traer el documento o algún carnet, algo que tenga una foto que lo identifique. ¡Gracias!